En la pista de bicicruz, el Club Cacique BMX fomenta la práctica de este deporte en niños, niñas, adolescentes y jóvenes del puerto petrolero. Los deportistas se encuentran hasta el momento preparándose a miras de terminar el calendario 2023. El instructor Rafael Campo expresó detalles sobre cuáles serán las próximas competencias en las que participará el club durante lo que queda del año. Bueno, nuestro club Cacique BMX Barranca Bermeja se encuentra realizando prácticas, continúa en el proceso de formación deportiva con todos los chicos de las distintas edades desde los 3 años hasta los 16 años. Continuamos entrenando en miras de terminar nuestro calendario 2023, ya que se aproximan las válidas departamentales y nacionales a realizarse en el siguiente mes, en el mes de noviembre. También estamos proyectados para participar en la final de la Copa Ciudad de Medellín a disputarse los días 2 y 3 de diciembre, en donde llevaremos a todos nuestros chicos, desde los semilleros hasta los más expertos, para cerrar con broche de oro nuestro calendario 2023. Asimismo, comentó que durante las competencias que se aproximan, espera mantener a los deportistas en los primeros puestos. Quiero también invitar a todos los chicos amantes de este deporte, un deporte que está de vanguardia, el deporte bicicross, un deporte muy joven, a practicarlo, a que se puedan acercar a nosotros, a la pista de bicicross que se sitúa en la Villa Olímpica, en los horarios desde 4 de la tarde a 8 de la noche. Quedan todos cordialmente invitados. De igual manera, realiza invitación para que se acerquen y participen de estos espacios que brinda este deporte. ¿No saltaste? ¿No saltaste?